La otra noticia es el drama anual de decenas de miles de trabajadores que después de unas breves vacaciones regresan a Costa Rica donde tienen un trabajo seguro. Y a pesar de las promesas de empleo del megaproyecto canalero, la migración laboral a Costa Rica no solo no se detiene, sino que además se está incrementando. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Son las 3 de la mañana y la fila se extiende a lo largo de dos cuadras en el consulado de Costa Rica. Miles de personas llegan para solicitar una visa. Hombres, mujeres, niños y ancianos guardan lugar durante días. Esto si usted bien ve aquí parecíamos indigentes, hay personas que tienen hasta una semana de estar aquí. Jessica está cerca de la meta después de 48 horas de espera. En la madrugada vela el sueño de su pequeño hijo, a quien intenta llevar por primera vez al país del sur. ¿Y por qué no ayer no lograron entrar? Porque la visa de menores solo dan 20 al día y yo ya no alcancé los 20. O sea, si usted ve, había filas de cuadras aquí. Y ya cuando llegué ya era la una que ya dejaban de atender y ya a esa hora no habían visas de menores. La mayoría calcula una inversión de 24 horas para conseguir el documento de viaje. Nosotros estamos de las 5 de la mañana de ayer. ¿5 de la mañana de ayer? Sí, esto ya no lo han atendido. Yo vengo de San José de Cusmapa y los que están aquí y se ayudan, se deben de poner la mano en la conciencia. Somos seres humanos que vienen de atender hasta las 4 de la tarde. Y hemos pasado toda la noche bien desvelados, cansados, no nos hemos bañado. Para nosotros es duro andar haciendo estas filas enormes y amanecer aquí, tal vez porque uno va con el dinero completo y muchas situaciones difíciles para uno. Ya voy topado. El de ayer a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. En los primeros días de enero es común el incremento de la demanda en el consulado costarricense. Hay un 20% más de inmigrantes con relación al año anterior. Lo vemos a diario en nuestro consulado ahora en Managua y también en Chinandega. Por ejemplo, en temporada baja Managua atiende regularmente de 500 a 600 personas, no más que eso. En Chinandega se atienden 125, 175 en temporada baja. Ahora, en esta época, como el día de ayer, estuvimos atendiendo el martes más de 2.000 personas, igual el lunes anterior. En Chinandega ese número aumentó de lo tradicional, 150 a 175, pasó a 500 visas diarias. Voy a buscar vida, a trabajar. Si aquí no hay que hacer ahorita, por el momento no hay que hacer. Se habla de oportunidades, pero aquí no hay oportunidades. Si el gobierno se preocupara por poner algunos trabajos para las mujeres aquí, no tendríamos que ir hasta Costa Rica. Estamos viendo muchas familias completas que están viajando. Estamos viendo también, especialmente de las zonas rurales, estamos viendo también muchas personas que van por vez primera a Costa Rica. Es un fenómeno que venimos observando desde inicios de noviembre y que nos llama poderosamente la atención. Hemos visto también un núcleo importante de personas que viajan, que tienen edades entre los 18 y los 25 años. Todas estas personas van en busca de trabajo, así se lo manifiestan en las ventanillas de atención. Costa Rica continúa siendo, a pesar de los costos, la vía más rápida, el método más seguro y con más conocimiento de la población por vínculos históricos y por familias. Vínculos familiares que tienen continúan siendo el destino principal de la población más pobre. Crenshaw nos logra conciliar el repunte migratorio de los últimos días con la pretendida bonanza económica de Nicaragua. La parte para mí más contradictoria, por utilizar una palabra, es que independientemente que la población nicaragüense recibe cotidianamente la información de que la economía tiene una marcha muy bien y de que la situación tal y tal y tal y de que viene el canal y de que va tal cosa. ¿Verdad? O sea, independientemente de que viene tu marín, a mí me asombra esa fila, porque entonces quiere decir que ese mensaje positivo de una cierta mejora del país no está siendo recepcionado por toda esa población que sigue oyéndose. Entonces quiere decir, y la confirmación de una realidad es que la demanda de empleo con salarios dignos y en condiciones dignas en Nicaragua continúa siendo más alta que la capacidad de oferta que el Estado nicaragüense y la empresa privada tienen. Nuestro presidente se abandona, se obliga por otras cosas y no se preocupa por dar empleo, mejorar los salarios. Los megaproyectos que promueve el gobierno encuentran opiniones divididas entre los migrantes. Sí voy a dejar de ir ya por lo que viene el proyecto del canal y aquí va a haber más trabajo que allá, pienso yo. Yo sí oigo, pero dicen que están haciendo el aeropuerto y dicen que ingresaron poca gente y están pidiendo no sé cuántos requisitos y a veces a los campesinos no hay requisitos. Y por lo menos ahí como voy a enganchar siendo para trabajar. Supuestamente es que el canal puede ir a mejorar las cosas, hasta no ver, no creer. No lo creo, no creo que nos venga a solventar nada porque creo que las licitaciones se hicieron para las compañías internacionales, no para los nicaragüenses. El canal es una pantalla, quienes van a aprovechar ese canal son los chinos, nosotros no tenemos nada que ver. Prueba de eso es que ya están trabajando y pregunten ustedes, ¿qué cantidad de obreros nicaragüenses ya están trabajando ahí? Pregúntenos, ustedes son periodistas. A lo inmediato, los migrantes se enfrentan las complicaciones prácticas del viaje que aún no inicia. Nos cerraron a la una y no nos dijeron nada y aquí nos dejaron, ahí quédense. Eso yo pienso que no es justo, para los que estamos viajando no es justo. Todos tenemos derechos iguales, pienso yo, nos hubieran dicho no vamos a atender a algo, pues no nos dijeron nada. Se fueron y nos dejaron aquí haciendo fila. Eso nos ha obligado también a ampliar el horario de atención al público. Se ha trabajado en primera instancia hasta la una de la tarde, pero ayer se abrió hasta las seis de la tarde y hoy posiblemente también. Quizá mañana eso baste para recortar la espera por más y mejores oportunidades, aunque sea al otro lado de la frontera. Lamentablemente, si vos le preguntás al mundo, no es tierra de nadie ahí, porque digamos, la fila no es responsabilidad del consulado, ¿verdad? Estrictamente hablando, no hay lugar donde ir a los baños, pero no es responsabilidad del consulado, propiamente dicho, poner baños afuera. Ahora te voy a dejar decir, tampoco es responsabilidad de la alcaldía esa función, ¿verdad? Entonces, tampoco es responsabilidad del Estado nicaragüense. Así debería de ser lo del Estado de Nicaragua. Es que, en tanto que son ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Debería de serlo, pero si vos le preguntás, eso no es mío. Ah, exactamente. Eso no es mío. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los migrantes no somos de nadie. Indudablemente. Ese tema tiene que ser discutido por autoridades de ambos países. Las horas avanzan y el Calvario casi termina para los que están de primero. En las filas, aparecen los que intentan tomar un cupo para luego venderlo, hasta en 300 Córdobas. Ya casi a las 7 de la mañana, la fila se extiende a unos 300 metros. Los últimos se encomiendan a la suerte para concluir su trámite el mismo día, pero están conscientes que podrían quedarse y repetir la odisea por la que tuvo que pasar Jessica y su hijo, que pese a las dificultades que la obligan a migrar, no pierde las esperanzas. Sinceramente, espero que en poco tiempo no tengamos necesidad de salir de nuestro país. ¡Gracias!